Este ciudadano que es muy conocido en el Cantón Milagro, diariamente recorre las calles de la ciudad en compañía de su triciclo, donde lleva todas las delicias que el mar nos da. Trabaja desde muy temprano y con esto sale adelante con su familia. 15 años. 15 años. ¿Y cómo le ha ido con los clientes, los amigos? Ahí, luchando. A veces los días están, ahorita están flojos, uno se vende 10, 12 platitos en el día. ¿Y cuando está bueno? Cuando está bueno, sí, uno se vende hasta 20, 25 platos. O sea, siempre hay temporada. Sí, sí. Lo importante es que usted trabaje y no se avergüence. No, no, claro. ¿En qué sector eres tú? Yo vivo ahorita en la Bolívar y Chimborazo. ¿Qué ha escuchado? Que mucha gente se queja y expresa que no hay trabajo. Lo cual él desmiente, pues así él se gana la vida y mantiene a sus tres hijos y también su hogar. Sí, con esto trabajo yo, me mantengo yo, mi mujer, mis tres hijos, pago arriendo y todo. ¿Todo el día trabaja así? Lunes a domingo, eso sí. ¿El lunes a domingo? Sí. ¿De solas a sol como dices? De solas a solas. ¿Qué le recomiendas a la gente que está ociosa en las casas en vez de salir a hacer algo? Que salga para que sea vender naranja, ahorita que hay tiempo de naranja, que salga para vender naranja más que sea. Que gracias a Dios se vende y sus hijos se educan bien, pues uno de ellos está en el colegio Velasco Ibarra y dos en la unidad educativa Victoria Macías de Acuña. No, yo igual mantengo, yo no tengo mis tres hijos, uno en el Velasco Ibarra, dos en la victoria Macías de Acuña. ¿Y alcanza para todos? Y alcanza para todos. O sea, lo hago alcanzar. Claro. También hago otros trabajos, pero cuando no hay esto, busco los otros trabajos. Así solo son segundos los que se toman para preparar un rico ceviche de concha, pulpo, calamar y más exquisitudes que el mar oferta, que solamente los vende a tres dólares o según como el cliente lo solicite. Honradamente trabaja este caballero, demostrando que el querer es poder y trabajando con responsabilidad se logra grandes éxitos. Con imágenes de César Loque, para Noticiero La Verdad.